El día de mi tierra, cumbia de mi tierra, cuando te oigo comienzas bailar La tristeza que llevo en el alma, con tu ritmo yo puedo olvidar El día de mi tierra, es el salvador, la llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor El día de mi tierra, es el salvador, la llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Su melodía, es felicidad, llena de alegría, todo el salvador Llena de alegría, todo el salvador El día de mi tierra, cumbia de mi tierra, cuando te oigo comienzas bailar La tristeza que llevo en el alma, con tu ritmo yo puedo olvidar El día de mi tierra, es el salvador, la llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Porque somos así, sangre morena Y tiene sabor, la llevo en la sangre con mucho sabor Y tiene sabor, mi cumbia Y tiene sabor, mi cumbia Y tiene sabor, mi cumbia